La pedagogía del alma, el modo virtual, el colegio del alma. Hola mis amores, muy buenos días. Bienvenidos a otra clase de modo virtual del colegio del alma. Hoy en clase de matemáticas vamos a aprender las multiplicaciones reales. Pantos. Nosotros en la clase por Zoom aprendimos a multiplicar sin reagrupar. Ahora vamos a reagrupar. ¿Y cómo se hace eso? Yo sé que ustedes estarán preguntando, pero es muy sencillo y tranquilos, no se me preocupen. Es muy sencillo. Este numerito que vemos acá, este amiguito, quiere ir a hacer visitas, ¿cierto? Él está aburrido de estar en su casa y decidió ir a visitar a sus amigos de arriba. Bien, pero yo a ustedes les dije algo muy, pero muy importante. Primero tienen que ir a visitar al amigo, ¿de dónde? De la familia de las unidades. O sea, que primero debemos ir a visitar al número 7. Él fue y subió las escaleras, subándolas, y le tocó la cuarta y le dijo, ¡Hola! ¿Cómo estás? Recuerda que para hacer las multiplicaciones debemos de aprendernos las tablas de multiplicar. En este caso, la de 4, porque es el que va a ir a hacer visitas. Entonces, a ver, ¿quién de ustedes sabe cuánto es? 4 o 7. El primero que me lo diga, gana. Muy bien, 28. Entonces, yo por aquí ya hice el 28. ¿Qué será? ¿Será que lo pongo las dos cifras? ¿Será que las pongo acá? ¿O qué tendré que hacer? Muy bien. El 8 no le gusta estar acompañado. Entonces, él le pega una patita de la buena suerte y lo eleva por aquí y lo sube acá. En la familia de las decenas. Y hagámosle el pelito de la despilucada. ¡Por qué bien todo despilucó! Entonces, como lo llevo allá, esta decena ya tiene otro amiguito que lo debo de tener ahí presente. ¡Listo! Él se despidió del amigo. ¡Chao! Muchas gracias por el café. Estaba muy rico. Y ya decidió ir a hacerle visita. ¿A quién? A las decenas. Sí, fue. Y le tocó la puerta a la de la chua. Y le dice, ¿cómo estás? Entonces, ¿quién le dice cuánto es? Cuatro por uno. Muy bien. Cuatro. Cuatro por uno nos da cuatro. Pero no podemos ponerle cuatro. No, no, no. Debemos de a ese cuatro sumarle el dos que le vamos por aquí. Lo debemos sumar. Cuatro más dos, que es el que estamos por aquí abrilita, que dice, oh, no, no, ¿para qué son? Entonces, el cuatro le dice, que fue resultado de cuatro por uno, cuatro. Cuatro más dos es igual a seis. Yo por aquí ya lo hice en cartulina. Y lo ponemos en la idea de las de cero. Y el resultado de esta multiplicación nos da sesenta y ocho. Listo. Como ya les quedó un poco más claro, ahora en casita lo vamos a practicar con la siguiente actividad, que la vamos a practicar en el cuaderno de matemáticas. Entonces, vamos a escribir actividad de su cuaderno. Y ponemos primer punto, donde vamos a escribir con el lápiz, realizar las siguientes multiplicaciones. Vamos a poner en práctica ya lo que aprendimos a decir. Listo, amores. Esta es la actividad que ustedes deben realizar en el cuaderno de matemáticas. Yo les voy a ayudar con esta primera multiplicación para que recordemos, listo y no se nos olvide. Recordemos que este amiguito va y visita a los de un manguerio porque está muy, pero muy aburrido de ser en su casita. Entonces, debemos de apretarlo en la tabla de tres, obviamente. Entonces, este va y le toca al amiguito. ¿Cuál será el primero? ¿Al dos o al seis? Muy bien. Al seis porque primero comenzamos con las unidades. Entonces, va y le toca a la cuadernita. Indica, ¿cuánto será tres por seis? ¿Quién me dice cuánto será tres por seis? ¿Cuánto será? Muy bien. Tres por seis es dieciocho. Entonces, el dieciocho lo ponemos aquí. ¿Será? No, no, no. Este ocho no le gusta estar acompañado porque estamos en la cuadernita de las unidades. Entonces, él le pega a la cuadernita de la unidad, suba a la unidad y lo llevó por aquí. Y lo despegó también. Entonces, él ya se despidió y va y le hace la visita a las de seis. Ya se despidió en las unidades, seguimos con las de seis. Entonces, ¿cuánto será tres por dos? ¿Quién será el que me dice cuánto es tres por dos? Muy bien. Tres por dos nos da seis. Nos dio seis. ¿Ponemos seis aquí? No, no, no. Recordemos que como aquí hay otro nuevo amiguito, otro participante, entonces lo tenemos que sumar al resultado que nos dio aquí. Tres por dos, seis. Y a ese seis le sumamos el número que está aquí. Seis más uno nos da siete. Bien, entonces el resultado de esta multiplicación nos dio setenta y ocho. Así van a resolver las siguientes multiplicaciones. Listo, mis amores. Espero les haya gustado la clase del día de hoy. Que hayan entendido muy bien. Recuerden que los quiero mucho y se despide la profe con cariño y con amor. La pedagogía del alma en modo virtual. El colegio del alma. El colegio del alma. El colegio del alma. La pedagogía del alma. El colegio del alma.